de tribunal, le vamos a contar quién es este hombre y por qué llegó hasta ese lugar. Por ahora, seguimos hablando de los hechos sangrientos de la jornada. Esta historia de verdad es impactante, préstele mucha atención, merece la atención de la sociedad en general. Se trata del triste final de un bebé que no logró conocer el mundo, aunque usted no lo crea, aún en el vientre de su madre fue víctima de la violencia imparable en nuestro país. El atentado ocurrió en la 13 avenida y 28 calle de la colonia Santa Fe, en la zona 13 capitalina. La mujer embarazada caminaba por la vía pública cuando un hombre se le acercó y le disparó en varias ocasiones. Aún con signos vitales, la mujer, identificada como María José Arrieta Rivera, de 33 años, ingresó al área de traumatología del hospital Roosevelt, pero derivado de las heridas, falleció minutos más tarde. Según los paramédicos del Casco Rojo, la víctima tenía impactos de bala en el cráneo, cuello y abdomen. Por ese motivo, el bebé de 16 semanas, que la mujer llevaba en su vientre, también murió. Los familiares de la mujer no especificaron si existía una amenaza en su contra y por la manera en que ocurrió el crimen, la policía supone que todo se trató de una venganza.